Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde la capital de España, desde Madrid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Madrid es un municipio y ciudad de España con categoría histórica de Villa. Es la capital del Estado y de la Comunidad de Madrid. Es la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea, después de Berlín y Londres. La plaza de Callao, una de las más famosas de aquí, de Madrid. Allá nos cambiamos ahora. ¡Suscríbete! Estamos en la Gran Vía, amigos, en la calle o avenida más importante o una de las más importantes de aquí, de Madrid. Donde se encuentra la mayor concentración de tiendas, restaurantes, cines, etc. La impresionante Gran Vía. Amigos, estamos ante el emblemático edificio de Metrópolis. Aquí, en Gran Vía. En pleno centro de Madrid y al lado de la Plaza Cibeles, que la tenemos allí. Seguimos, amigos. Iremos en el reto. Terminamos en la Facilación. Ciéramos, amigos, y en la casa. Mi haces en el reto. Eres deBRES. Más bucán. ¡Refen, rafen, rafen, fútil! ¡Gracias! Más bucán... Bajo la tiendas en la calle, Esto es para ti Que vuelcas Que tengas muy buen día Gracias, hasta luego Hasta luego Que gracioso, que simpático Estamos Aquí en la calle Preciados Una de las más comerciales Si no la más comercial de aquí, de Madrid En pleno centro De Madrid Entre Callao Y la Puerta del Sol Aquí se encuentra el reloj Que cada 31 de diciembre Se encarga de dar la bienvenida Al año Aquí en la Puerta del Sol Se concentra Una grandísima cantidad De personas Estamos hablando De más de un millón de personas Aquí concentradas Aquí en la Puerta del Sol Nos encontramos en kilómetro cero Donde comienzan Todas las carreteras radiales De España Aquí en la Puerta del Sol Nos encontramos Una escultura Una estatua A Carlos III Rey de España Se trata De una escultura ecuestre Estáis genial Amigos, estamos aquí Ante la escultura Del Oso Inmadroño El símbolo De Madrid El cual nos lo encontramos En su escudo Y su bandera El monumento Fue inaugurado En el año 1967 Amigos, estamos en la Plaza Mayor De Madrid En la inmensa Plaza Mayor De Madrid En la plaza Más grande De Madrid En la puerta En el centro de Madrid Entre la Puerta del Sol Y el Palacio Real Con 129 metros de largo Por 94 de ancho Fue el corazón Del Madrid De los Austrias De la plaza De la plaza Nos encontramos Una escultura ecuestre De Felipe III Es enorme El sitio más importante De aquí De la plaza mayor Es la La casa panadero La famosa Casa Panaderos Cuenta con nueve puertas De acceso De acceso Y salidas De acceso Y salidas Siendo Siendo La más famosa La puerta De cuchilleros De acceso no, 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 no no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si mismo abre el apetito, pues vamos a por ello, amigos. Amigos, y aquí nos despedimos en el video de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto, amigos. Gracias.